Y así comienza nuestra historia, cuando Maribet, una guía turística del museo, lleva a un grupo de niños a un recorrido por los mitos y leyendas populares de México. Ella les cuenta la historia del pueblo mexicano de San Ángel desde el libro de la vida que contiene todas las historias del mundo. Ella les cuenta que el espíritu de la muerte, gobernante de la tierra de los recortados, y el espíritu de Jibalba, gobernante de la tierra de los olvidados, hicieron una apuesta en el festival del día de los muertos de San Ángel, después de ver a dos mejores amigos de nombre Manolo y Joaquín, compitiendo por una niña llamada María. Muchachos se casará con ella. De acuerdo, cada quien elegirá un muchacho. La muerte apuesta a que Manolo se casará con María, mientras que Jibalba apuesta por Joaquín. Si gana la muerte, Jibalba ya no puede interferir en los asuntos de los mortales, pero si Jibalba gana, él y la muerte cambian de reino. Sin embargo, Jibalba hace trampa al darle a Joaquín su medalla de la vida eterna que otorga invencibilidad al portador. Para esto, María libera a una manada de cerdos de ser sacrificados, lo que hace que su padre la inscriba en un internado en España, con la esperanza de eliminar su beta rebelde para convertirse en una dama adecuada. Y mientras se despiden, Manolo le regala un cerdito de antes, y ella le regala una guitarra grabada con la inscripción que dice, toca siempre con el corazón, mientras Joaquín se queda con el sombrero que voló del tren. Y pasa que de adulto los sueños de músico de Manolo son reprimidos por su padre Carlos, quien lo entrena para convertirse en torero como el resto de su familia, mientras que Joaquín se convierte en el venerado héroe del pueblo con la ayuda de la medalla, algo a lo que aspiraba desde que su padre también fue un héroe. Ya el día del regreso de María se celebra una fiesta que culmina con la primera corrida de toros de Manolo. Manolo derrota al toro pero se niega a matarlo, consternando a Carlos y a la multitud pero impresionando a María. Y esa misma noche María es presionada por su padre, el alcalde de San Ángel, para que se case con Joaquín y se quede y proteja a San Ángel del bandido chacal, aunque sus sentimientos por Manolo la contradicen. Y María y Manolo se encuentran antes del amanecer para profesarse su amor, pero son interrumpidos cuando Shivalva envía una serpiente de dos cabezas para que la muerda una vez y la deje inconsciente. Y devastado por la supuesta muerte de María, Shivalva engaña a Manolo para que lo envíe al más allá. La serpiente lo muerde dos veces y lo mata. Y ya en la tierra de los recordados, Manolo se reencuentra con su madre Carmen y sus ilustres familiares fallecidos. Y viajan al castillo de la muerte para buscar a María, pero solo encuentran a Shivalva, quien le explica la apuesta a Manolo y que la serpiente puso a María en coma pero no la mató. Hijo, ¿qué ocurre? Esa serpiente solo la puso en trance. Mi campeón. Entonces cuando despierta, María se entera de la muerte de Manolo y acepta solemnemente la propuesta de Joaquín. Y claro, Manolo, Carmen y Luis, el abuelo de Manolo viajan a la Cueva de las Almas para llegar a la muerte y conocen al fabricante de velas, que supervisa la vida de todos en el mundo de los vivos. Está retando al alfa. Y después de ver que la historia de Manolo en el libro de la vida está en blanco y puede ser reescrita por las propias acciones de Manolo, el velador los lleva a la tierra de los olvidados y Manolo encuentra a la muerte y le revela el engaño. Y furiosa con Xibalba, la muerte lo sermonea antes de que se negocie otro trato. La vida de Manolo será devuelta si completa un desafío que Xibalba le imponga, pero si falla, Xibalba gobernará ambas tierras y Manolo será olvidado. Pones las reglas, di las condiciones y te venceré. Hmm, ja, ¿qué? Y pensando que el miedo de Manolo son los toros, Xibalba manifiesta a todos los toros que la familia Sánchez ha toreado alguna vez, que se fusionan en uno gigante para que Manolo los derrote. Pero en el mundo de los vivos, Chacal, que anteriormente era dueño de la medalla, lleva a su ejército a San Ángel para encontrarla. Y Chacal mata a Carlos, quien se une al difunto para ver pelear a Manolo. Y Manolo, al darse cuenta de que su miedo es en realidad ser el mismo, nuevamente se niega a dar el golpe final, y en cambio canta una disculpa al espíritu lleno de resentimiento y le pide que perdone las transgresiones de su familia, lo que hace disolviéndose pacíficamente. Impresionados, las deidades le devuelven la vida a Manolo y lo envían a él y a los espíritus de su familia al mundo de los vivos para derrotar a Chacal. Ya en este punto Manolo casi muere de nuevo cuando Chacal le los hace estallar a ambos, pero lo salva la medalla que Joaquín le clava en el último segundo. Dijo a quien se la devuelve a Chivalva y decide ser un héroe por su propia voluntad, mientras que Manolo y María se casan felizmente cuando Chivalva expresa una vez más su amor por la muerte, que esta última acepta y devuelve. Junto con mi corazón, nuevamente. Ay, Balmito. Y ya de regreso al presente, cuando los niños salen del museo, Maribet y el guardia de seguridad que se muestra antes se revelan como la muerte y Chivalva. ¡Menudo espabilao! ¡Menudo espabilao! Y luego el velador nos dice a todos nosotros que escribamos nuestra propia historia. Oye, escribe tu propia historia. Y así es como termina esta inframundana historia llena de espíritus, niños y amor. Y ya sabes, si te gustó el video, suscríbete, comparte y deja tu like. Este es el fin. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!